Desde la pasada semana la Comisión de Vecinos de Centro Poblado Pintadito cuenta con personería jurídica. Esto facilitará la realización de cualquier tipo de trámite para la presentación de proyectos ante organismos estatales con el fin de fomentar su desarrollo. En estos momentos el señor escribano Alejandro Silvera me acaba de entregar y luego estaremos reuniéndonos con los demás compañeros de la Comisión porque entendemos que esto es importante y nos va a abrir camino muchísimo. Lo que ahora es pensar en buenos proyectos para impulsar más el barrio. ¿Qué significa esto ahora en la vida de esta Comisión Vecinal? Bueno, nos da más jerarquía, nos da más responsabilidad y nos da más ganas de trabajar. Y como siempre hicimos, buscando la mejor calidad de vida para todos. ¿Tenido en cuenta este soporte legal que tienen ahora, ya se está pensando en algún tipo de actividad para los vecinos, obras, algún tipo de infraestructura? No, primeramente vamos a reunirnos ahí entre todos porque las cosas las hacemos, no las hace una persona sola, la hacemos todo el grupo que integra la Comisión Vecinal Titular, los compañeros de la Comisión Fiscal que ahora tienen mucha fuerza también y mucha responsabilidad. Primero vamos a charlar bien y de ahí en adelante vamos a ver a qué apuntamos. ¿Qué tiempo les demandó ese trámite o en algún momento pensaron que no se iba a realizar? Un tiempo cortísimo gracias al esfuerzo y al buen trabajo porque hay que resaltar del escribano, Silveira, que lo hizo lo más rápido que pudo y por esas razones que estamos re felices. Entonces esto es confirmar, llamar a una asamblea, decirle a los vecinos y escuchar las ideas de ellos también a ver qué proyecto tienen en mente y tal vez sea mejor que el que tengamos nosotros.